Un aplauso más fuerte para la señora Villahermosa Martín, que está aquí. Ven, de todo mi dolor, quiero vaciar de mi alma. Ven, esta luz real, que te ha perdido a calmar. Ven, que juro que este amor no puede ser perdida. Ven, que en esa soledad se ha perdido mi vida. Tú, y solamente tú, irás por mi camino. Dios te hizo para mí bendición del destino. Ven, que nadie morará tus besos y los humillos. Ven, no puedo ser feliz si tú no estás conmigo. Ven, no puedo ser feliz si tú no estás conmigo. Ven, que nadie morará tus besos y los humillos. Ven, que nadie morará tus besos y los humillos. No puedo ser feliz si tú no estás conmigo